Nos vamos, nos vamos a una nota en donde nos vamos a enterar a través de la palabra del ingeniero Luis Visconti de Pauni, cómo ha estado esta Agroactiva 2022. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Hola Andrea, buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, no pudimos hacer la nota, le decimos a nuestra gente que nos escucha, porque había un problemita con los teléfonos de ustedes desde allá de Amstron, nosotros desde acá de Las Varillas. Sí, tal cual. Mirá, creo, las señales estaban a pleno, pero también estaban a pleno los trabajos de, por ejemplo, los bancos, estaban trabajando en línea con sus casas matricios o sucursales. Esa debe haber sido una de las razones, porque teníamos señal completa, pero era muy difícil entrar y salir. En el caso nuestro, yo veía ahí dentro del stand había una persona del banco de la provincia de Santa Fe y estaba en permanente contacto con su casa matricio y las sucursales de los clientes que venían a solicitar crédito. Es decir, trabajaban en función de una operatoria preaprobada. Bueno, y eso se ve que consume tiempo y también toda la parte de estar en mantenerse en línea. Se ve que sí. Bueno, pero en buena hora, en buena hora que lo usen los bancos, ingeniero. ¿Se ha vendido bastante con los bancos? Mirá, la mayor parte de las consultas se hacen vía banco, ¿no? Aprovechan por el tipo de promoción de tasa y eso que ha habido en los distintos bancos, digamos, para toda la línea nuestra. Es decir, nuestra y otras, ¿no? Es decir, sí. Inclusive el Banco Nación había anunciado un monto, lo tuvo que volver a reponer y luego lo volvió a reponer porque, claro, las cosechadoras tienen un monto realmente importante. Y en el caso del Banco Nación tuvo que reponer tres veces los montos originales. Que habían prefijado para la línea crediticia. Dice, bueno, tanto dinero para crédito. Exactamente. Tres veces. Qué bárbaro. Exactamente, sí. Qué bien. Sí, ha habido una buena, digamos, cantidad de gente. Si bien en el campo es época de ya un poco de tranquilidad porque prácticamente soja no quedó nada en toda el área de influencia de esta exposición y maíces se estaban empezando a cosechar. Y bueno, la gente aprovecha para ir a hacer esta visita a la exposición. A tal punto que inclusive mucha gente, muchos productores de la zona de las varillas que me he encontrado allá, paseando, mirando, aprovechando su tiempo libre. Y en algunos casos empezaron ya a sembrar trigo. Uno veía desde la ruta equipos trabajando. Así que bueno, esperemos que también sea una buena y exitosa cosecha de trigo. Esperemos, esperemos. Ingeniero, ¿cómo vio usted que tiene tanta experiencia a la agroactiva, esta vuelta de la agroactiva? Mirá, todo siempre es lo mismo. Mucho frío. Mucho frío, sí. Mucho frío. Con el vientito, el problema del vientito, ¿no? Sí, mirá, los primeros dos días que fue sin viento fue maravilloso. Claro. Te digo, el sol, vos andabas en pulóvero o manga de camisa tranquilamente, pero, ¿hacía una nube así un poco de sombra? ¡Ay, ay! El último día, digamos, el viernes fue con viento norte y ya se había puesto complicado. Nosotros tenemos un stand muy bien hecho, muy grande, donde había calefacción y los boxes de nuestros concesionarios dentro de este salón que era amplio, hermoso, muy lindo. Y, bueno, sí, nos ha visitado mucha gente, por supuesto, como siempre, ¿no? Qué bueno eso que le pongan calefacción. Sí. Muy bueno. Y, te digo, se obtuvieron una interesante cantidad de propuestas, incluso hubo concesionarios que cerraron operaciones y la BPDT, indefectiblemente, fue el Brioso, que fue el tractor que presentamos a fin de año, ¿no? Ese tractor ha marcado rumbo realmente, porque es un tractor de alta potencia, muy bien diseñado, está muy bonito. Y, bueno, es el tractor que ha sido, que más elogio recibió. Ese y un 780, que es un tractor de 370 caballos, que también la gente lo mira mucho, ¿no? Porque, bueno, eso es para traccionar sembradoras de gran porte. Y, bueno, había un productor que tiene dos de estos tractores nuestros en la provincia de Buenos Aires, contratista. Sí. Hace 400 hectáreas de siembra por día. Es una cosa, es una cosa loco, ¿no? Claro. El tipo como contratista, son 200 hectáreas cada tractor, ¿qué hacen? ¿Qué logra hacer? Las sembradoras de gran porte, por supuesto, ¿no? Yo le quería preguntar eso. ¿Se está vendiendo más porque los contratistas, los productores ahora cada vez tienen también más superficies propias o arrendadas? Es decir, que la producción cada vez es de más hectáreas. ¿Cómo está viendo usted en este momento? Mirá, hay de todo. Porque, por ejemplo, algunas zonas, como es parte de Córdoba, Santa Fe y algo de Buenos Aires, también en Entre Ríos, en el norte, en la parte de Chaco, Formosa, que son superficies más grandes, donde van pools de siembras a trabajar para arrendar campo en grandes cantidades, ahí hay contratistas. En la parte que te mencionaba recién, en algunos lados de la provincia de Buenos Aires hay grandes superficies que trabajan con equipos grandes. El resto son superficies no tan grandes que son trabajados por productores en propias tierras y arrendados dentro de un radio cercano a donde están habitualmente trabajando. Y eso se mantiene, se ha mantenido durante muchos años. Y después un gran consumidor de potencia son las arroceras, que también ahí tenemos colocados equipos de gran tamaño porque, bueno, requieren de mucha potencia para hacer los movimientos de suelo porque todavía se pasa rastra, se tiene que acomodar todo lo que es el suelo, prepararlo para el arroz, se tiene que hacer toda la parte de emparejamiento y por el otro lado toda la parte de hacer las taipas. Las taipas son curvas de nivel que permite tener, cuando vos largás el riego en una punta, tiene que llegar por su forma, tiene que llegar hasta la otra punta. Y las taipas son las conductoras del agua en este caso, ¿no? Muy bien. Y ahí, sobre todo, ¿qué tractores venden para la parte del arroz? Sí, grandes, grandes. A los demás grandes. Sí, sí, tractores grandes porque hay un equipo que le llaman el Ramplon, es un equipo que tiene, digamos, discos y sirve para, además, nivelar. Y estos tractores trabajan con láser de manera tal de que puedan hacer nivelación cero para que el agua volatil en una punta y vaya directamente a desparramarse por todo el lote, ¿no? Esa es una de las... y para eso se requiere mucha potencia porque las partes que son más altas, el Ramplon le saca parte de la cresta y lo lleva a lugares donde es más bajo. Entonces, como trabaja con láser, llegan a nivelación cero. Es decir, el punto superior y el punto inferior del lote tienen exactamente la misma... el mismo desnivel, lo que facilita mucho las curvas de nivel, ¿no? Bueno, qué bárbaro, qué tecnología. Quiero preguntar, ya que lo tengo acá, ingeniero, que tengo el gusto de hablar con usted. ¿Usted está viendo que se están sumando mujeres al mundo de manejar los tractores o no? Cuesta. Ah, mira, esa respuesta te la debo, pero por lo que... por lo que estuve viendo... Sí. Sí se están sumando mujeres en la conducción de las empresas y además se están sumando mujeres en la construcción de equipos. Es decir, hay empresas que han tomado mujeres en la línea de trabajo. Es decir, que una mujer puede hacer el mismo trabajo... Que el hombre. Que el hombre en cuanto a cosas de mayor precisión, digamos, ¿no? Es decir, no cosas muy pesadas, sino cosas... La línea de trabajo en una fábrica metalmecánica tenés trabajo pesado y trabajo no pesado. Sí, sobre todo, los trabajos entre pesado e intermedio, entre no pesado e intermedio, es realizado por mujeres. Sobre todo, se han incorporado a la línea de ensamble de sembradoras. Empresas conocidas, por ejemplo. ¿En qué empresa vieron? El otro día, Agrometal, me comentaba la directora Negrini que ellos habían tomado mujeres para trabajar en la línea de ensamble de las sembradoras. Me parece que Crucianelli también tiene gente trabajando en la parte de ensamble. Bien, yo creo que van ocupando el lugar que tienen y que les corresponde como tal, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Pues me parece que es algo que se va a ir llegando y en algún momento también va a llegar acá a Pauni. Mira, depende en qué tipo de trabajo. Esto es medio pesado, pero supuestamente deberá ser así en caso de que alguien venga a solicitar trabajo. Claro, muy bien. Ingeniero, usted que, bueno, tuvo una vida, ¿no?, dedicada a esto de estar vendiendo los tractores. ¿Qué siente cuando viaja así por la geografía a este país maravilloso que tenemos y de pronto le aparece un Pauni? Bueno, ya nos hemos acostumbrado. Esto no es agrandarse, pero realmente Pauni ha hecho un acto de presencia masivo en todo el país, ¿no? Yo creo que estamos presentes en todos lados con una, digamos, con, valga la redundancia, con la presencia de grandes tractores con grandes sembradoras en grandes superficies de siembra, como es el Chaco, por ejemplo, como es parte de la provincia de Buenos Aires, y también equipos de menor envergadura que están trabajando en la vid, que están trabajando en los frutales. Es decir, creo que hoy estamos cubriendo el amplio espectro que tiene la productividad, la producción con equipos acorde a la productividad que requiere esa producción. Es decir, para los que necesitan grandes equipos para traccionar grandes sembradoras con mucha tecnología, sobre todo tecnología hidráulica, nosotros estamos presentes. También para andar entre la vid y los frutales, también estamos presentes. Es decir, y estamos presentes en la ganadería, estamos presentes en la agricultura, estamos presentes en las economías regionales. Hoy creo que cubrimos el abanico completo en todo lo que es en la producción nacional. Qué lindo, qué bien, qué bien. Bueno, le agradezco, ingeniero, el tiempo que siempre nos destina y, bueno, en el caso suyo, seguir vendiendo. Así es, así es. Y también estamos con la línea vial, que es otra línea que se está trabajando bien, que es la producción de motoniveladoras. Ah, coménteme, ¿cómo anda esto? Sobre todo a los consorcios, ¿le venden? Mirá, no, se vende, bueno, en realidad el trabajo está apuntado a la parte municipal, que es donde realmente se presta el servicio la motoniveladora hoy. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está tomando el mismo concepto que tiene Córdoba y el Chaco en cuanto al mantenimiento de la red secundaria y terciaria a través de consorcios camineros. Y todo esto nos está llevando a entregar productos para traccionar equipos, por ejemplo, los que hace TVH, de acá que también... Y además, motoniveladoras, que es para el caso de que tengan una red vial más extensa que requiere estos equipos. Vi que le entregaron, le dieron una a este ente en red, que ahora lo tenemos al intendente nuestro, a Mauro Daniele, como presidente. Sí, exactamente, exactamente. El otro día estuvo, si no me equivoco, el ministro de Agricultura de la Nación, en Villa María, inclusive el intendente Daniele le mostró nuestro equipo, lo estuvieron manejando, así que también estamos en contacto con el Ministerio de Agricultura de la Nación para ofrecer algún tipo de solución para lo que se está encarando, pero básicamente extractores y motoniveladoras en el caso nuestro, ¿no? Muy bien, así que anda bien, con buena expectativa, este tema de las motoniveladoras. Sí, sí, nosotros venimos bien, bien, se produce un determinado número de motos al mes que ya vienen todas dentro de un programa con vendidas, digamos, ¿no? Así que también estamos trabajando sobre esa línea. Muy bien, bueno, muchas gracias, Ingeniero. Bueno, muy amable. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. La palabra del ingeniero Luis Visconti, ingeniero encargado de él, está en el grupo de la gente de ventas y nos contaba cómo les ha ido a PAUNI en esta agroactiva, agroactiva 2022, con empresas presentes de las varillas y de la región y con la oportunidad de que el trabajo, del trabajo de nuestra gente, que hace estos productos tan buenos.